Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos un año más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Yo soy José Carlos Cortizo, para los que no me conozcáis soy el presentador principal de este podcast de En Digital Suelo acompañaros en todos los programas, aunque en las secciones especiales tenemos también otros copresentadores Y en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a lo que viene en 2018 Ya que tenemos algunos cambios y algunas pretensiones de intentar mejorar este podcast Los contenidos que os traemos en este podcast, tanto en las secciones especiales como en los programas normales del podcast Quería recordar, porque como nos escucháis cada uno de vosotros desde algún sitio distinto Algunos desde iTunes, otros desde iVoox, Soundcloud y el resto de canales por los que difundimos el podcast Recordaros que hay una página web del podcast que es en.digital, en.digital Y que ahí bueno, tenéis además de todos los históricos del podcast En la información de cada uno de los programas incluimos más información, enlaces interesantes Y también este año empezaremos a hacer alguna cosita más que os contaremos a continuación Este primer episodio de 2018 es un episodio cortito ya que es una pequeña intro Y como os decía al principio lo que queremos hacer es contar Por un lado lo que creemos que van a ser las tendencias generales que nos van a guiar durante este 2018 Y por lo tanto son esas tendencias que trataremos más o intentaremos hacer mayor énfasis a lo largo de los contenidos semanales que vamos publicando Y también nos contaremos algunas de las novedades que tenemos preparadas para esta nueva temporada del podcast Bueno, empezamos por lo que consideramos que van a ser las principales novedades, principales tendencias en el mundo digital Que hay 200.000 cosas de las que podríamos hablar, pero las que he seleccionado como las que creo que van a ser más representativas Y nos van a impactar más a los profesionales que trabajamos en el ámbito digital durante 2018 La primera tendencia, el primer gran punto que vamos a ver es un importante cambio en el enfoque publicitario de las marcas Algunas marcas ya han empezado a hacerlo, muchas otras, la gran mayoría todavía siguen con un modelo publicitario más cercano a lo que se venía haciendo hasta ahora Todavía no han empezado a producir el cambio, pero tiene que cambiar este enfoque ¿Por qué tiene que cambiar? Al final hay dos grandes bloques de razones Uno de ellos es porque el enfoque publicitario actual cada vez interesa menos y tiene menor efectividad en los usuarios Y eso que hemos hablado a veces de tecnologías avanzadas como la publicidad programática Y otra serie de elementos que parece que tratan de personalizar o de conseguir mejores resultados Pero luego lo que estamos viendo es que en definitiva no produce un gran cambio El mundo publicitario sigue estando un poquito donde está y no está siendo capaz de ofrecer a los clientes cosas que les puedan interesar Y por lo tanto genera un beneficio tanto para el cliente como para el anunciante Lo que estamos viendo es que las marcas que lo están sabiendo hacer mejor Están siendo capaces de adaptar y pasar de un enfoque basado puramente en publicidad y anuncios A un enfoque donde lo que intentan por un lado es contar historias Entonces ya los formatos publicitarios van más allá del anuncio Y vivimos en un mundo donde la publicidad, el branded content van bastante ligados Y veremos cada vez más hacer cosas relacionadas También influye mucho esto en lo que contamos a finales en el podcast, el último podcast del año pasado Como Instagram ha crecido y los nuevos formatos de contenidos como Instagram Stories Todo esto está revolucionando un poquito el cómo interactuamos las marcas con los consumidores Entonces creemos que este año vamos a ir viendo cada vez más acercamientos a contar historias Al storytelling en lugar de simplemente anuncios Y como os decíamos también el branded content va a ir cogiendo cada vez más color Yo creo que vamos a dejar de escucharlo Es decir, suele pasar con todas estas tendencias Cuanto más se habla de algo realmente lo que está pasando es que menos aplica Pero ya en los últimos meses cada vez hemos ido escuchando un poquito menos de branded content Y hemos ido viendo más realidades, más anunciantes que se están siendo capaces de pasarse al branded content Encima estamos en un momento donde el vídeo está creciendo de forma brutal También otros formatos menos tradicionales como son los podcasts también están creciendo mucho Entonces esto le va a permitir a las marcas entrar en el mundo del branded content Tanto en vídeo como en audio y en nuevos formatos que están surgiendo Nos vamos a escapar también un poquito del internet, del texto Y cada vez es una internet más rica y más llena de contenidos de todo tipo Intentaremos hablar sobre esto en algunos de los capítulos del podcast en los próximos meses La segunda gran tendencia que veremos en 2018 Y esto es algo en lo que yo llevo hablando casi todo 2017 Y creo que este es un año importante para esto Es el poder generar perfiles únicos de los clientes Es decir, a día de hoy las marcas no son capaces de trazar Cómo impactan a los usuarios a través de los distintos canales Y esto afecta a casi todo lo que hacemos en el mundo digital Por ejemplo, es una discusión que he tenido muchas veces últimamente Y dentro de un par de podcasts lo escucharéis también Porque vamos a tratar ese punto en un podcast especial que hacemos de analítica Pero en definitiva, a día de hoy, esta no visión unificada del cliente Esto de tener la información segmentada nos hace que calculemos las cosas mal Por ejemplo, la conversión Decimos, oye, la conversión de mi tienda online, por ejemplo, es del 1% Bueno, pues que la estás calculando por el número de ventas Que realizas sobre el número de usuarios que han navegado Y es que un mismo usuario te ha podido navegar por mobile Te ha podido navegar por desktop y por otro dispositivo Por lo tanto, al final, estamos calculando una aproximación a la conversión Teniendo en cuenta las visitas totales Y no siendo capaces de identificar a los usuarios Lo mismo pasa con muchas de las cosas que hacemos en digital El tema del retargeting Porque cuando yo me voy a la tienda física Estoy navegando por una tienda online Veo un producto, me persigue ese producto a nivel publicitario Luego voy a la tienda física, incluso de la misma marca Compro ese producto Y me siguen impactando de forma publicitaria Pues esto es lo mismo No estamos siendo capaces de juntar la información de los distintos canales De hecho, a veces con un solo canal ya lo estamos haciendo mal Imaginaros cuando tenemos varios canales Y aquí, bueno, pues hay muchas más cosas que influyen en esta no visión única de los clientes Pues como la asignación de ventas a los distintos canales Y todo esto complica bastante tanto los procesos de analítica, medición, de CRO y demás Yo creo que este año para muchas marcas empieza a ser algo crítico Y es algo que se va a abordar con bastante fuerza Es un año donde, ya lo hemos ido escuchando en 2017 Pero yo creo que en 2018 veremos algo ya más tangible Veremos cómo la inteligencia artificial se aplica en el marketing de una forma más efectiva Yo creo que 2018 nos va a permitir ver si realmente este es el momento de la inteligencia artificial O si realmente es otra gran ola que todavía no está preparada Y por lo tanto tendrá que volver dentro de unos años Yo sobre esto tengo ciertas incógnitas Creo que todavía, personalmente creo que todavía no estamos preparados Para que la inteligencia artificial llegue al marketing tal y como lo estamos vendiendo Con sistemas realmente inteligentes Vamos a seguir dando pasos Pero no deja de ser una nueva oleada Y hasta dentro de unos años seguramente seguiremos desarrollándolo Hasta que tengamos algo que nos ayude a conseguir los objetivos que queremos Chatbots realmente automáticos e inteligentes Que sepan generar conversaciones completas O sistemas de predicción que realmente sean capaces de ayudar al usuario Estamos en el camino Pero bueno, iremos viendo a lo largo del año cómo evoluciona todo esto Para mí el 2018 otra tendencia más es Y la hemos comentado muy por encima la primera Pero yo la pongo como una tendencia aparte Es el auge del audio y del vídeo Ya nos vamos de los contenidos en formato texto y formato imagen únicamente El vídeo ha crecido muchísimo No hace falta más que... Todo el mundo lo sabemos Tanto vídeos a nivel de consumo Como en YouTube, Vimeo y ese tipo de plataformas Como todas las plataformas realmente de Purvídeo De contenidos digitales como son Netflix y demás El vídeo ha llegado para quedarse Se está desarrollando cada vez más Pero también el audio Ha habido muchas noticias del resurgimiento de los podcasts Como un gran formato A día de hoy ya los podcasts están en casi todos lados Tenemos podcasts de todo tipo Con grandes audiencias y empiezan a ser ya medios de comunicación Y que tienen una gran relevancia Además de esto El audio tiene una afección en el mundo digital muy importante Porque lo empezamos a ver Integrado en otro tipo de sistemas Estamos ya en sistemas de búsqueda a partir de voz Asistentes personales Como casi todos los grandes tienen algún asistente Que permite que hables con él Y te busque información O sea capaz de resolverte algunas dudas O cosas Entonces vamos a ver mucho desarrollo Por esa línea Y eso lo que va a hacer es que cambie La forma de interacción de los usuarios Con los canales digitales A los que están acostumbrados a utilizar Y eso nos va a abrir nuevas vías No tenemos muy claro todavía El qué ni el cómo Pero evidentemente si a día de hoy Utilizamos el texto para buscar Y dentro de un tiempo vamos a usar la voz Eso va a influir a casi todos los niveles Cambiará el SEO Cambiarán las interfaces de búsqueda Cambiará cómo tenemos nosotros que gestionar la información Y también estamos viendo avances En la indexación de contenidos en audio y vídeo Por lo tanto también cada vez será más fácil Encontrar contenidos en estos formatos Que respondan a las preguntas que hacen nuestros clientes O los potenciales clientes cuando buscan Todo esto yo creo que va a cambiar bastante el panorama Otra gran tendencia Que para mí ya ha pasado Pero deja sus últimos coletazos Es todo lo de la parte del mobile O sea mobile Todo lo que es mobile commerce Y todo lo que es el diseño adaptado a móviles Está más que superado En el sentido de que ya sabemos toda la importancia Ya tiene unos porcentajes de tráfico superiores a desktop En algunos casos un porcentaje de ventas superiores a desktop también Pero lo que sí que es verdad Es que todavía no todos los reiteros Todavía no todas las marcas Han desarrollado adecuadamente su estrategia mobile Yo creo que a esto respecto Lo que es el PWA Los Progressive Web Apps Vienen a ayudar bastante Estamos viendo ejemplos de retailers Y de marcas que están haciendo Teniendo experiencias con páginas de montas En modo de Progressive Web App Que funcionan muy bien Muy rápidas Con unas interacciones brutales Y que yo creo que van a venir a solventar un poco El problema que decíamos todos De que oye la conversión en mobile es menor La conversión en mobile es menor Porque tu web Aunque está adaptada Sea responsive Realmente no responde a las necesidades del usuario en mobile Con estas nuevas tecnologías Veremos cada vez más Webs realmente adaptadas A entornos móviles A los smartphones Y que van a ayudar A que consigamos Conversiones y experiencias de compra Realmente más gratificantes Yo creo que otra gran tendencia Vamos a seguir hablando mucho de cripto Al menos en este podcast Seguimos hablando del mundo cripto No desde el punto de vista especulativo A nivel de bitcoins y demás Si no más intentamos centrarnos En proyectos interesantes Que están surgiendo Que tienen base en blockchain En 2017 hablábamos sobre estos temas Por ejemplo con Javier Martín de Logic Que fue el que introdujo en este podcast Todo el tema del blockchain Pero hablábamos también con Miguel Caballero CEO de Tutelus Que nos explicaba Cómo estaban lanzando un ICO en Tutelus Y cómo estaban transformando Una plataforma centralizada La estaban descentralizando Y con el objetivo de crear algo nuevo Un entorno en este caso De educación nuevo Donde los usuarios Podían llegar a ganar dinero Por aprender En el caso de Tutelus Los que os interese Os recomiendo acceder a tutelus.io Ya que están todavía en proceso de ICO Y podéis ayudar de alguna forma Al desarrollo de esta plataforma Que está sabiendo utilizar el blockchain Para ir a dar un paso más allá Y evolucionar Revolucionar también el modelo educativo Que es algo bastante importante Para mí otra gran tendencia No tendencia a nivel tecnológico Sino es algo En la que le vamos a dar Cada vez más fuerza En este podcast Es el análisis De la relación Entre las evolución De la tecnología Y cómo esto afecta a la sociedad Yo creo que Siempre ha pasado Cada cambio tecnológico Cada revolución Ha influido brutalmente De la sociedad Pero vivimos en un momento Donde todo pasa tan rápido Que la sociedad No le da tiempo A adaptarse Y todo esto Nos lleva A que los cambios sociales Sean cada vez Pues puedan Llegar a ser más impactantes Entonces vamos a intentar Tener varios programas Donde hablaremos Con distintos expertos En este tipo de temas Para analizar Qué es lo que vendrá Dentro de 5, 10, 15, 20 años En función de los De los cambios Que estamos viviendo A nivel de tecnología Cosas como Cómo afecta El auge de los robots En la sociedad Las posibilidades De tener De que los robots Paguen impuestos Para que se pueda pagar Una pensión A todo el mundo Este tipo de cosas Al final Hay muchas variables Muchas cosas Que pueden pasar Y yo creo que es bueno Que vayamos planteándonos Cómo va a ser nuestra sociedad Dentro de unos años Estas son las Las grandes tendencias Y las grandes líneas Que vemos nosotros Para 2018 Y luego muchísimas cosas A nivel más bajo Pero van a ser Los principales puntos De contenidos Sobre los que vamos A desarrollar contenidos En 2018 Además de los contenidos Vinculados a nuestras Secciones habituales Como son la sección De Product Hackers Donde hablamos mucho De diseño De productos digitales La sección De e-commerce rentable Donde hablamos De e-commerce Y de cómo montar Negocios digitales Con un gran enfoque En la rentabilidad Y nuestra sección Con los chicos De iWin Donde hablamos De gamificación Y técnicas De engagement En el mundo digital Además de todo esto En 2018 Extraemos Algunas novedades Estamos intentando Cambiar Algunas cosas Mejorar Seguir mejorando El podcast Entonces bueno Trataremos De tener una mayor variedad En los contenidos Dentro del panorama digital Y para Demostrar que lo estamos Cumpliendo Pues bueno Os cuento por encima Los programas De las próximas semanas Vamos a hablar De analítica digital Vamos a hablar De venta De cómo Hacer estrategias De venta De productos digitales Y estrategias de venta Que tienen una parte online Una parte offline Pero que es una gran carencia Que encontramos En muchas startups Y equipos de desarrollo De producto Vamos a hablar De la nueva ley De protección de datos Y cómo afecta A las empresas Tanto los proveedores De tecnología Como empresas finales Vamos a entrevistar A Nacho Somalo Sobre su último libro Acerca de marketing digital Que funciona Y Nacho nos da las claves Acerca de esto Vamos a hablar también De logística Como veis Vamos a intentar Ser más eclécticos Que nunca Siempre dentro El ámbito digital Pero para ir trayendo Contenidos Que nos enriquezcan A todos Aunque tengamos Más o menos Conocimiento En alguna de las partes También este año Nos hemos propuesto Mejorar la La newsletter Que enviamos Con Cada vez que sacamos Un nuevo podcast Que no todos Nuestros oyentes Recibís Ya solo lo recibís Aquellos que estéis Suscritos Entonces bueno Os recomiendo a todos Que os suscribáis Desde la página web A la newsletter Ir a En.digital En.digital Y ahí tendréis En el menú Y en una barrita Superior La posibilidad De meter vuestro E-mail Para recibir Semanalmente La newsletter En la newsletter Hasta ahora solo Enviábamos Un resumen Del capítulo Y un enlace Para poderlo Escuchar Pero nos hemos propuesto Añadir Que ya lo veréis En esta primera newsletter Un pequeño texto Que amplíe La discusión Que ha habido En el programa Sobre el tema Principal Que se haya tratado Y una serie De enlaces De los enlaces Más interesantes Que hemos encontrado A lo largo De la semana Sobre el mundo digital Así como enlaces A otros podcasts Que nosotros escuchamos Que tienen que ver Con el mundo digital Y que creemos Que puede ser Interesante Para vosotros También hemos llegado A acuerdo Con varios eventos Que ya os contaremos Cuáles son Para ser media partners Del evento Y vamos a tratar De cubrir esos eventos Con un formato De podcast Más cercano Al live No sabemos muy bien Todavía Cómo lo vamos a estructurar Pero sí que vamos a tratar De retransmitir En directo O cuasi directo Algunos de los eventos Del mundo digital Pero no a modo resumen Sino haciendo entrevistas A algunos de los participantes Y tratando de traer insights De esos eventos Para los que no podáis asistir Que tengáis como más cerca Toda esa información Y ya por último Otro de los grandes objetivos Desde Endigital Para este año Es abrir más contenidos En formato vídeo En lo que nosotros Llamamos Endigital TV Y lo que vamos a intentar Es eso Traer contenidos En formato vídeo Algunos pueden ser Las grabaciones En vídeo Del podcast Pero sobre todo Contenidos distintos En forma de Entrevista En forma de Píldoras informativas Y demás Muy relacionadas Con las temáticas Que tratamos En el podcast Pero que amplíen La información Que aquí traemos Poquito más No me quiero enrollar Más por hoy Como os decía Soy José Carlos Cortizo Podéis Dar con nosotros Interactuar con nosotros A través de nuestra web End.digital Como os decía Ahí os podéis suscribir A la newsletter Podéis seguirnos En Facebook Buscar Endigital Podcast Ahí nos encontraréis O en Twitter Nuestro nickname Es Endigital P Y ahí también Nos podéis seguir Interactuar con nosotros Si queréis Escribirnos al correo Nos podéis escribir A hola Arroba End.digital Y estaremos encantados De hablar Por esos canales Con vosotros Y escuchar vuestras Lo que tengáis que decirnos Peticiones de contenidos O cualquier otra idea Que se os ocurra Ya tenemos listos Los contenidos De las próximas semanas Así que Nada Estar pendientes Y conectados Esperamos que esta temporada Os guste todavía más Que la temporada De 2017 Así que Como siempre Muchas gracias Por escuchar La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!